Bueno, Zurdito, se ganó un clásico, esperando tener un poquito más de minutos, pero tranquilo, ¿no? Ganamos. Sí, tranquilo. Por suerte, cortamos la racha de ellos, los sacamos del tricampeonato, hicimos tres goles, la gente está contenta, volvimos a recuperar la confianza en el equipo y eso es lo importante, creo. Lo que importa acá no es jugar, sino el Peñarol, que es lo primordial, y hay compañeros que están dando el 100% y uno se está entrenando para volver. ¿Cómo viviste la tribuna? La tribuna, yo creo que una cantó más que tres y eso es muy importante en un club como Peñarol. ¿Doble recibimiento y todo? Sí, obvio que sí. En Peñarol no puedo esperar otra cosa, que siempre te estén motivando, la hinchada creo que es una de las cosas más grandes del club y los jugadores tratan de inculcarle eso en la hinchada dentro de la cancha. Mirá cómo tengo la garganta, mirá cómo estoy hablando. Estuve ahí. Yo no soy el único, yo estuve afuera e hice lo mismo, así que... Bueno. ¿Y cómo está la flía? ¿Todo bien, el Gonzalito? Todo bien, el Gonzalo, un monstruo. ¿Estás siempre ahí o no? Bueno. Un mensaje para el hincha de Peñarol y para la gente de la alegría de mi alma del programa de radio de un jugador y contanos cómo se vive desde adentro. Y desde adentro es lo más lindo que te puede pasar. El clásico pasado tuve la suerte de jugar ahí y creo que es una cosa que uno cuando está adentro piensa muy diferente a de afuera, ¿no? Se viven diferentes cosas, situaciones, te pasan pilas de cosas por la cabeza más, siendo hincha del club, ¿no? Después, la hinchada, nada. La hinchada tiene que estar tranquila, que si vamos a una final vamos a dar todo para salir campeón uruguayo y acá en un equipo grande lo que se disfruta. La apertura ya pasó, sabemos que fuimos campeones, que fuimos superiores a los demás equipos, pero que lo más importante es el uruguayo y por lo que estamos luchando. Bueno, nos despedimos con una frasecita de una canción, una cosita corta. ¿Puede ser? No, no, no. Hoy te da vergüenza. No me da vergüenza, hay mucha gente de acá. Bueno, vamos arriba, zurdito. Gracias, aguante Peñarol, zurdito, que muy prontito lo vamos a volver a ver de titular.